Hola chicos, os voy a enseñar la grande muralla de China. Hay que hacerlo una vez en su vida. Gracias a mi profesión, a Valencia, he podido visitar a esta famosa muralla y bueno, la verdad que es muy, muy alto. Nunca había estado en China y bueno, del poco que he visto es muy, muy grande. Es impresionante como es grande y bueno, es un país, como nos han contado, que ahora está creciendo y muy rápido y bueno, para la cultura es importante conocer China, yo creo que es uno de los países más poderosos del mundo y bueno, ahí también el fútbol es el deporte favorito de la gente. Hay que ir al mundo a ver la gente, los aficionados para que el Valencia crece más y bueno, lo hemos visto que aquí hay mucho público, muchos fans de fútbol y bueno, si el Valencia ha venido aquí es para, es para crecer y ahora hay que, hay que seguir el camino también en el campo. Ahora estamos trabajando bien, la verdad, bueno, algunos han llegado más tarde como yo, pero yo veo el grupo que, que físicamente está, está bien, sigue, sigue, porque, tácticamente tenemos que mejorar algunas cosas y bueno, como lo has dicho, lo importante es llegar listo, fino a la prueba de Champions, ¿sabes? Y bueno, los partidos de amistosos está bien para coger ritmo, también confianza, pero no nos fijamos mucho en esto. Hay mucha gente, gente es muy, muy joven, hay que ir despacio con ellos, ¿sabes? Hay que cuidarle y integrarle bien y bueno, ellos si están aquí es que tienen calidad. Yo hace cinco años que estoy aquí y falta una cosa en Valencia, es la Champions, ¿sabes? La gente se emociona, está con el Valencia como nunca y estos partidos faltan aquí y bueno, esperamos pasar esa previa para, para dar muy, para disfrutar de esta competición que es la máxima en Europa y que nuestros aficionados pueden disfrutar también.